Mujer Sé que me has visto llorar la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si nunca Dios no me quiere ya besar? Y tú, y tú, y tú, quién sabe por dónde andarás ¿Quién sabe qué aventuras tendrás que lejos que estás? De mí, de mí, de mí Ay, de mí, de mí, de mí Ay, de mí Si al mar espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si nunca Dios no me quiere ya besar? Y tú, y tú, y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventuras tendrás que lejos que estás De mí, de mí, de mí Ay, de mí, de mí, de mí Ay, de mí ¡Epa! ¡Epa! Yo te quiero más ni si no me dejes solo Yo te quiero más ni si no me dejes solo Cuando yo te conocí te miré de lejos Ahora que estás junto a mí nunca más te dejo Yo te quiero más ni si no me dejes solo Yo te quiero más ni si no me dejes solo No me dejes solo Mírame un poquito Mira que mi amor por ti se hace pedacito Rico Rico Melenque